Son amigos, pregúntale a ellos, la verdad, ese no es mi problema. Uno tiene su corazón lleno de amor, no tiene ojo para nadie. Si quién es Tony, yo sé quién es él. Nadie dejará que pase nada. Aquí está la guita, papá viene a acompañarla también. El bailarín español Tony Coste estuvo dentro de la casa de los famosos en su temporada número 2 por 91 días enteros. Él no podía tener comunicación con el exterior, pero fueron por alguna razón 103 días, en los cuales Tony y su novia Evelyn Beltrán, a quien mejor conocemos como la bichota, separados para después finalmente volverse a ver. El bailarín español quedó como cuarto finalista en este reality show de Telemundo, y es que ellos estuvieron separados por más de tres meses, justo cuando su relación estaba empezando, o al menos de manera pública. Durante el reality show de Telemundo, Tony Coste expresaba lo mucho que extrañaba a Evelyn y las ganas tan enormes que tenía de volverla a ver. Incluso en más de una ocasión rompió en llanto, al hablar de ella o simplemente en pensar en Evelyn, tal y como sucedió con su pequeña Alaya. Ahora sí, Tony pudo estar físicamente cerquita a Evelyn. A través de sus redes sociales, la bichota nos compartió el paso a paso, hasta los brazos de su amado Tony. Y es que como lo pudimos ver en sus historias de Instagram, fue ella la que tomó un avión a Miami para coincidir con el bailarín. Obviamente, Tony la sorprendió con unas bellas rosas, ya que sabemos perfectamente que el bailarín es súper romántico, y al reencontrarse con su actual novia, no podía dejar pasar el momento de darle un bonito detalle a Evelyn. Las fotos que compartieron mutuamente nos demuestran lo mucho que se extrañaron, además lo ilusionados que ambos están de reencontrarse un día más, principalmente por estar tanto tiempo distanciados, pero al no tener nada de comunicación. Y es que en una ocasión, como lo pudimos ver en las redes sociales de Evelyn, ella nos mostró que desde hace más de tres meses, fue la última conversación que tuvo con Tony vía WhatsApp, antes de que al bailarín le quitaran su celular, para entrar a la casa de los famosos. Lo extraño de esto fue que muchas personas señalaron a Adamari López como la principal responsable, de que Tony y Evelyn tardaran más tiempo de lo que deseaban, en reencontrarse. Y es que al parecer, Tony se quedó con Adamari y su hija Alaya, para tener un momento muy especial juntos. Y es que a través de un video, Adamari nos dijo lo siguiente. Hola, hola mi gente linda, hoy es un día muy especial. Alaya conoció a su maestra y algunos compañeritos. Mi princesa entra este lunes a segundo grado. Y tanto papá como yo estamos muy orgullosos. Y ya preparados para comenzar este año escolar, los invito a darle apoyo a sus hijos en estos primeros días de escuela. Besos. Precisamente, Tony no se podía perder el primer día de clases de Alaya. Y por esa razón se quedó en Miami con ellas. Y como que estuvieron un poquito de más días juntos. Por esta razón, Evelyn fue la que voló a Miami para ver a Tony. Si no, quién sabe cuántos más días hubieran durado. Para reencontrarse los dos juntos. A pesar de que en el video de Adamari podemos ver que Tony se mantiene un poco distanciado. A él sí lo vimos muy sonriente. Festejando el gran paso de su hija. Transitando a esta nueva etapa escolar. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.